Realmente ha afectado bastante, 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 hablemos, en porcentajes, un 50% disminuye lo que es el negocio. Como también, digamos, honestamente, de parte de las autoridades, también necesitamos un empujecito para poder salir adelante, porque, bien es cierto, todos necesitamos, pero realmente, hablemos de este lugar, este lugar que ha llegado a ayuda de parte de las autoridades, no ha habido. Realmente trabajamos pura familia, o sea, trabajamos dos o tres diariamente, claro, somos padres de familia, todo eso. O sea, este negocio es la tienda y, en parte, digamos, honestamente, es el mapanaba, lo que se ha venido dando tradición año tras año. Entonces, como la venta de bebidas alcohólicas, o sea, prácticamente ha disminuido, casi en su totalidad, prácticamente se ha bajado bastante. Y incluso eso también, por una u otra razón, se jala bastante el turismo. Todo lo que es guarapo, lo que es todo lo que es la autoridad de la calle, guarapo, la miel, la panera, todo se ha venido. Como diríamos, el consumo de aquí, solo internamente, porque la gente de cuenta de otro lado no está bajando. Baja, digamos, un 100%, tal vez. Honestamente, aquí, digamos, después que se active, digamos, el transporte público, pienso que al menos subiría un poquito más, porque eso, digamos, prácticamente afectó bastante. Entonces, no sé cuándo, o cómo, de qué manera, dejen de trabajar los buses. Entonces, ahí, quizás, a lo mejor, aumente un poquito el negocio. Sí, de semana es normal, como un día en semana, porque, realmente, o sea, no... Como la ocupación, digamos, aquí no podemos meter gente, nada, digamos, solamente es para llevar, para llevar, para llevar. Entonces, la gente no puede quedarse aquí dentro del local. Sí, me gustaría que las autoridades tomaran un poquito de cartas en el asunto, pero, como bien es cierto, parece que para Girón no nos pertenecemos, porque, honestamente, siempre nos tienen olvidado lo que es Lenta, y no por nada, Lenta, que es el único que ha servido con más potencial turístico que tiene en Girón. Pero, a pesar de eso, se olvida. Sí, nos hemos visto muy afectados, debido a que nosotros vivimos del turismo. El turismo, ahorita, no está bajando, digamos, de la parte de Cuenca, debido a este problema de la pandemia. Tenemos muchos inconvenientes, ya que nosotros siempre hemos vivido del turismo. En la parte local, no es mucho lo que se rota los productos, más es de la gente que viene de otra provincia y de la ciudad de Cuenca. Yo soy la hija del dueño, solo trabajo, estoy trabajando yo, trabajábamos antes con otra persona, pero debido a la situación, nos hemos visto en la necesidad de solo quedarnos con una persona aquí atendiendo. Sí, el fin de semana se mueve un poquito más, pero no a la medida de como se movía en meses anteriores. Bueno, ahorita yo creo que no hay mucho que hacer con el problema que estamos pasando, pero bueno, con el paso del tiempo tal vez nos puedan ayudar un poquito más, moviendo el turismo, porque eso es de lo que nosotros vivimos. Todos necesitamos del turismo para poder seguir trabajando, porque ahora estamos bien, cierto, estamos trabajando, pero que diré un 50% de lo que sabíamos trabajar antes, y nosotros también necesitamos para para facturas. En realidad todo está yéndose en inversión y no hay utilidad.